Palomita mensajera Que vuela hasta donde quiera Vuela donde esta mi amor Que huele en alto tus alas Que tus ojos la divisten Y en tu pico llévale una flor Le llegaste madrugada Te paras en su ventana Y te entonas una canción Que le haga vibrar tu canto Que las notas van al ritmo Del latir de mi corazón Y por si acaso se escucha Por ahí la suegra Echando bordas y atizándole al fogón Que no te asustes Si por ahí se acerca el suegro En la ventana Cántale a mi amor Palomita entre tus alas No olvides llevarte mi alma Y también mi corazón Y cuando abra su ventana Tú también abres tus alas Le das mis pruebas de amor Le llegaste madrugada Le llegaste madrugada Te paras en su ventana Y te entonas una canción Que le haga vibrar tu canto Que las notas van al ritmo Del latir de mi corazón Y por si acaso se escucha Por ahí la suegra Por ahí la suegra Echando bordas y atizándole al fogón Que no te asustes Si por ahí se acerca el suegro En la ventana Cántale a mi amor